Toma, con esto nos despedimos y este más o menos, inicio Estando por ti, todo es diferente, tantos besos y mucho interés Estando por ti, te siento confianza, te siento seguro Es que tú me encantas, sencillamente no me vacías Yo me enloquecé, siempre me anima, sencillamente no sé quererte Estando por ti, todo es diferente, tantos besos y mucho interés Adiós y al destino, porque de ti, aquí conmigo